Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, pues en Tabasco ya de inicio el proceso electoral en donde se reportan algunos retrasos, principalmente la apertura de la casilla, aunque hace tan solo unos momentos, la Junta Local del INE pues acaba de anunciar que prácticamente el 100% de las casillas ya se encuentran instaladas y operando. Este retraso de acuerdo al órgano electoral local fue a causa de estos hechos ocurridos con el robo de boletas en los municipios de Macuspá y Tenosique, que obligó a los funcionarios de casilla a implementar todas las medidas de seguridad, como es la firma de las boletas electorales para presidente, gobernador, diputados y senadores. Aquí se hizo un nuevo llamado a la civilidad de los órganos electorales con el inicio de esta jornada, porque además de presidente de la República, senadores y diputados federales en Tabasco, se elige gobernador del estado, 17 alcaldías y regidores, 35 diputados locales, 21 por mayoría relativa y 14 por la representación proporcional. La visa nominal en el estado de Tabasco está compuesta por 1.687.618 personas, con un padrón electoral integrado por 1.690.804. En total se deben de instalar 2.912 casillas y como ya les mencionaba, pues de alguna manera el INE ha señalado que prácticamente todas se encuentran ya operando. Se han registrado algunos hechos que se encuentran ya en investigación tanto de las autoridades electorales como de la propia fiscalía y demás sobre presuntos hechos en la zona de La Chontalpa, que es una de las regiones en que están divididos los 17 municipios de Tabasco y de alguna manera se espera que en los próximos minutos se den a conocer los resultados de estas primeras indagatorias investigaciones. Sin embargo, en un panorama general de las elecciones aquí en la capital estatal Villahermosa se ha visto una enorme participación, una importante participación de los ciudadanos y de alguna manera ha sido reiterativo tanto de los candidatos, de los partidos como de la propia sociedad civil y empresarial, pues este llamado a mantener la civilidad y sobre todo la transparencia del proceso. Hasta aquí mi reporte. Jorge, preguntarte, aquí a través de nuestras cámaras y micrófonos nos dimos a conocer de este robo de boletes que tuvieron allá en Tabasco. Ya nos informaste qué es lo que están haciendo los funcionarios de Casilla, pero si tú palpas en la sociedad ya mayor tranquilidad, Jorge. Pues mire, básicamente se ha dado una gran, de alguna manera desde antes que abrieran las casillas ya había una gran participación ciudadana. Desde que ocurrieron estos hechos, tanto las autoridades electorales del ámbito federal y estatal habían mantenido esta comunicación directa para afirmar y garantizar que pese a estos robos existían mecanismos previos para asegurarle a la ciudadanía que acuda a votar. Y de alguna manera esto ha precisamente sido la principal pauta de este domingo, esta gran participación ciudadana en donde, bueno, las 11 mil, más, un poco más de las 2 mil boletas que se robaban en Macuspana y estas 3 mil en el municipio de Tenosique, que es un municipio fronterizo del estado de Tabasco, pues ya están totalmente en las casillas en que corresponden y que de alguna manera pues garantizan la participación ciudadana, que como repito, pues ha sido muy importante y determinante en este mundo. Jorge Pérez, Veitia, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Claro que sí, buenas tardes.